En su catequesis sobre el bautismo, el Papa explicó el ejemplo de los católicos japoneses perseguidos en el siglo XVII. No es rimasto en Japón ningún prete. Todos han estado expulsos. La comunidad se retiró de la clandestinidad, conservando la fe y la preguera en el escondimiento. Uno de esos japoneses que sufrieron la prohibición del cristianismo fue Ukon Takayama, el samurái de Cristo. La Conferencia Episcopal japonesa ha presentado en Roma la documentación necesaria para abrir su causa de beatificación. Él ha dado un gran testimonio de la fe cristiana durante el periodo de la persecución de Japón, en la historia del cristianismo de Japón, podemos decir. Primero mantuvo su fe sin duda alguna, sin dejarse embaucar por ninguna riqueza temporal. Siguió a Jesucristo en todas las circunstancias y vivió una vida cristiana siguiendo el evangelio. Takayama nació en Osaka en 1522. Su familia se convirtió al catolicismo y construyó la primera iglesia de Kioto. Pero cuando el emperador Toyotomi Hideyoshi prohibió la religión de Occidente y quiso expulsar a los jesuitas en 1587, la familia de Takayama Ukon no obedeció y prefirió ser fiel a la fe. Por eso él murió en Filipinas en 1615. Para los obispos japoneses, la vida de este samurái es un ejemplo también válido para hoy. Se le pidió que dejara su fe, pero Takayama Ukon prefirió no abandonarla, sino que prefirió perder su estatus social, su riqueza, sus territorios y su castillo. Abandonó todas sus propiedades y además fue expulsado. Muchos de los valores que tenía son muy válidos para nosotros hoy en día. Actualmente hay medio millón de católicos en Japón, el 0,5% de la población. Los jesuitas en el siglo XVI fueron los primeros misioneros que llevaron la fe al país del sol naciente, entre ellos algunos tan conocidos como San Francisco Javier, patrón de las misiones.